Buenos días, buenos días, licenciada Patricia Castañeda, y por supuesto, Lucía Zúriga, estamos nosotros, y nuestra compañera también, Cecilia Mejía, ya en coordinación, por supuesto, de prensa. Queremos contarle, licenciada Pati, que estamos nosotros acá, desde el parque, desde la Unión Copán, donde se va a estar realizando el Vive de HCH. Acá nosotros ya estamos llevando tempranito impresiones, y por supuesto, mire, en estos momentos, queremos contarle, Pati, que nos hemos trasladado, obviamente, es un recorrido inmenso, casi son como ocho horas, pero aquí estamos, aquí estamos, listos para, por supuesto, el trayecto, podríamos decirle, tranquilo, no hay, la carretera no está tan dañada, está en perfectas condiciones, pero bueno, nosotros estamos acá para contarle todas las impresiones que van a pasar el día de hoy, acá desde la Unión Copán, y le vamos a dar la bienvenida, por supuesto, a nuestro compañero José Mendoza, que también va a ser parte del Vive de HCH, vamos a platicar también, no a platicar, porque HCH no dice ninguna palabra, pero bueno, José Mendoza, buenos días. Buenos días, Alan, buenos días a todos los televidentes de HCH, Televisión Digital, y por supuesto, estamos más que listos para este Vive de HCH, y también le vamos a hacer la invitación a todos los televidentes aledaños, cerca del pueblo, que por favor, se vengan hoy a las tres, no se pueden perder, el Vive de HCH va a estar espectacular, desde la Unión Copán, Alan Paul. Desde la Unión Copán, mire, Chicho, atención, nuestro compañero Chicho en cámaras, está también Lloratán allá, está también nuestro amigo, por supuesto, compañero Miguel Díez Rambo, también Gerson, mire qué bonito el parque, licenciada Pati Castalleda, mire, hermoso el parque. Mire, esto, bueno, casi no hay personas acá, porque es muy temprano, y por supuesto, pero le estamos llevando las imágenes, mire qué hermosura de parque tiene la Unión Copán, para mostrarle las imágenes, por supuesto, de los lugares de cada municipio, y de eso se trata el Vive, licenciada, de mostrarle, bueno, lo bonito de sus lugares. Entonces, vamos en este momento a trasladarnos acá, porque ahí está Hachecito, Hachecito es un personaje, que no puede faltar, Hachecito está la mototaxi, mire, Hachecito en estos momentos está cobrando, por supuesto, a los pasajeros, ahí está Hachecito, Hachecito, ahí está, buenos días, Hachecito en estos momentos, ahí está, mire, cómo estamos, vamos a platicar con el amigo, amigo, ¿cuál es su nombre? Héctor Escoto. ¿Listo para el Vive de hoy de HCH, Héctor? Claro que sí, estamos en vivo y estamos listos para presenciar el Vive de HCH, aquí en la Unión Copán, en la Feria Patronal. Y cuénteme, ¿cuánto es el pasaje acá de la mototaxi? Bueno, el pasaje vale 15 lempiras hasta Cucuyagua. Hasta Cucuyagua, son casi 10 minutos para acá, de acá. Sí, 10 minutos, 10 minutos, y a los arroyos también vale 15 lempiras. Dele un rite, Hachecito, mire, dele un rite, venga, Hachecito, Hachecito, para que me dé un rite acá, y bueno, aproveche, por supuesto, a conocer, a conocer la Unión. Monte, Hachecito, dele, 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 viaje. Mire, licenciada Pati, nosotros estamos haciendo de sol en acá, alegría, con la gente, por supuesto, de la Unión Copán. Vamos a platicar con los amigos acá, Chicho, podamos, trasladémonos por acá, para poder platicar. Bien, platiquemos aquí con los amigos que vienen, por supuesto, aquí en la mototaxi. Venga, amigo, lo vamos a parar acá. Vamos a platicar, por supuesto, con nuestra gente de la Unión. ¿Su nombre, amigo? Noé, Salvador García. ¿Cómo estamos, Noé? Bien, aquí. ¿Todo bien, Noé? Sí. ¿Listo? ¿Va a venir para el Vive de HCH? Ahí vamos a estar. Así es, vamos a platicar con la amiga. Amiga, ¿cuál es su nombre? Lidia, y con sus dos babies. Sí. ¿Va a venir para el Vive de HCH? Posiblemente, sí. Bueno, aquí la esperamos. ¿Y cómo se llaman los niños? José Adrián y Adiel. Ahí está, mire, Hachecito. Le da miedo a Hachecito. Le da miedo a Hachecito, le da miedo a Hachecito. Pero bueno, seguimos llevando impresiones nosotros acá, platicando con la gente de la Unión Copán. Mire, qué bonito un lugar, Patricia Castañeda, un lugar todo pavimentado, un lugar agradable, el clima muy bonito, fresco para la gente. Le hacemos la invitación para que se venga desde muy temprano, por supuesto, acá al Vive de HCH. Esto va a estar espectacular. Vamos a regresar con ustedes allá, Estudios Principales, José. Bueno, hoy va a haber de todo acá. Va a haber gastronomía, va a haber música. Tendremos, por supuesto, las autoridades municipales. Hoy tendremos a Poder Norteño. Va a estar espectacular. Le hacemos la invitación a la gente para que se venga, por supuesto, al Vive de HCH hoy a partir de las 3 de la tarde. Estamos felices, contentos, así que le hacemos la invitación a todos los televidentes que, por favor, no se pueden perder totalmente el vivo, el Vive de HCH con la banda Poder Norteño. Así que las personas que les gusta bailar música de banda, hoy se van a disfrutar, Alan Paul. Bueno, ya lo saben, regresamos a Estudios Principales de HCH Televisión Digital desde la Unión Copán, señores, con el Vive de HCH. ¡De HCH! Bueno, y usted ya lo sabe, con el Vive de HCH en la Unión Copán, y ahora cambiamos de información porque varios menores ingresaron la noche de ayer a Fundaniquén. Sobre eso nos detalla nuestro compañero Jorge Bonilla.